Mis buenos amigos, muy buenos días al correo y somos algo muy afectuoso para todos ustedes Principalmente para todos mis bienes amigas, huarachudas Y voy a hablar ahorita sobre la palabra huarachuda Ya que hay unas personas que me han dicho, me han preguntado que por qué utilizo yo la palabra huarachuda Huarachuda, porque dicen que soy el único, nada más el único que menciono yo más esa palabra Y les dije que yo se los iba a hacer ver en un video que iba yo a hacer Y para eso es este video, miren mis buenos amigos Y yo al decir huarachudas no es porque yo les esté ofendiendo, sinceramente Mil disculpas si hay algunas personas que ofendo, mil disculpas Pero la palabra huarachuda viene por esto, sinceramente, ya que a mí no me da vergüenza Yo también soy huarachudo, porque llegué a utilizar huaraches, aunque haya sido una vez Pero hay muchas personas que se olvidan de los huaraches, que utilizaron malas mujeres Huaraches de mujer, porque había huaraches de mujer y huaraches de hombre Hay muchas mujeres que se avergüenzan y principalmente las mujeres No es porque yo le tuve más a las mujeres, pero en realidad sí es Miren, recuerden ustedes que venimos del rancho Y en el rancho, anduvimos nosotros de huaraches En el rancho anduvimos con huaraches Y muchas veces, la mayor parte, ni con huaraches Porque andábamos con la pata pelona y malas mujeres Acuérdense, cuando nos vieron ustedes con la pata pelona Caminando por la calle Yendo y llevándole al papá, al marido, o lo que sea Descalzas, allá a la milpa, al lonche Que ya hasta tenían parteduras ahí, en el talón Porque andaban siempre con la pata pelona Que no alcanzaban, no alcanzábamos a llegar Muchas personas no alcanzábamos a llegar Ni a huaraches Entonces, ¿por qué nos vamos a olvidar de eso? Y si ustedes no vivieron así Qué bueno, qué bueno Porque pues hay padres que, sea como sea En cuanto ciertas personas nacieron Pues aunque los padres se hayan quedado sin tragar Pero siempre comprándole lo mejor Pues lo mejor lo que podían A la hija o al hijo Para que no estuvieran descalzos Rueguenle a Dios que sus padres se los compró Aunque él haya seguido andando Sin descalzo Por tal de que ustedes no estuvieran así Rueguenle, rueguenle a Dios Y denle gracias a Dios Y a su padre que se sacrificó tanto Porque hay personas que no saben sinceramente Sinceramente Pero no pasaron por eso De andar con la pata pelona en el rancho Acargando agua Del pozo a la casa En latas Que por eso yo creo que por eso Nos achaparramos más Por andar acargando tanta bendita agua En latas Acuérdese a mi amiga Que usted anduvo así Y anduvo su mamá Anduvo hasta su abuela Sus tías, sus hermanas Porque le tocó mirarlas Así es que ¿Para qué andamos presumiendo ahora? Hay personas Que no estuvieron ni así Pero alcanzaron a mirar a su mamá Alcanzaron a mirar a su abuelita A su familia Mayor Mayores de edad Así es que ¿Por qué presumemos? ¿Por qué? Nos da vergüenza Y eso de Guarachuda Miren porque yo conocí a muchas personas Así que en el rancho Allá yo las miré Este A cargar agua Que no llegaban ni a Guarachis Te he perdido a Guarachis Y al que llegaba El que tenía ya Guarachis Se puede decir que Uff Era una bendición Ya se podía decir que era rico Sin serlo Porque la mayor parte Con la pata pelona Acuérdese amiga Porque yo conocía muchas así Con la pata pelona Que acarreaban agua Del pozo a la casa En latas Que inclusive yo mismo Les llegué yo a pedir Como muchos de ustedes Se dan cuenta de eso Y lo llegaron a hacer A pedirles agua A las muchachas Cuando ya iban Con las latotas Del pozo a la casa A pedirles agua Para hacerse unos pendejos Ahí tomando Con tal de estar uno Platicando con ellas Ahora díganme Si no ¿Para qué nos hacemos pendejos? Bueno Entonces yo conocí A ciertas personas Ya con el tiempo Las volví a ver En la ciudad En ciertas partes De México Porque a mí me ha dado Pues me ha gustado Andar para un lado Y para otro En ciertas partes De la ciudad de México Y otras acá en Estados Unidos Y me he dado cuenta Y las miré Y las llegué yo a mirar Que ya les daba vergüenza Les daba vergüenza Salir descalza Salir al patio Esto y lo otro Y es una vergüenza Y me he dado cuenta De que ellas son las que Se admiran más Cuando miran a otra persona Sinceramente Andar descalza Andar con chan Tan solo Hasta con chanclas Aquí en Estados Unidos Hay muchas personas Que todavía se admiran Mira viejo Que no le da vergüenza A esa mujer Andar en chanclas Andar así Peor si la miran Descalza Un poquito descalza Mira Pues que no le da vergüenza Andar con la pata Y no le da vergüenza Andar con la pata pelona Aquí en Estados Unidos Allá en México Allá en México Es peor Ya la que miran así En la ciudad Andar así descalza Es más admiración Estando en la ciudad De México A unos cuantos kilómetros ¿Por qué? Ya no me se quedaron Ah Ya vas a comenzar No, no, no No voy a comenzar Simplemente yo no hay un motivo Por qué usted se avergüenza Y por qué diga Si usted también anduvo así Recuerde lo que usted anduvo así Y no me va a echar mentiras Porque yo mismo La llegué a ver Como usted también me llegó a ver a mí Cómo andaba en el rancho Cómo me creí Cómo crecí Entonces por qué Por qué nos admiramos De los demás De lo que yo digo Por qué somos tan hipócritas Por qué somos tan hipócritas De olvidarnos de este rancho Que ya son Ciertas mujeres aquí Ya no tienen las pinches zapatillas Ya no pueden andar Y se admiran Y se admiran de otra persona Ay yo creo que somos nosotros Muchas veces mucho más hipócritas Sinceramente Digo yo Hay que ser humildes Hay que ser uno tal como es Para qué andar presumiendo Para que no se nos suba esos humos Que no se nos suba ese orgullo Somos de rancho Somos humildes Somos de pueblo Somos de ejido Y a veces yo creo que ni de ejido Llegamos Lugercito ahí de dos, tres casas En ocasiones Digo Pienso yo sinceramente Y de ahí es donde viene la guarachuda Porque yo le llegué a decir Al último día cuando me empacientaba Le llegué yo a decir A esas amigas que yo conozco Que yo mire así Diga Ay condenadas guarachudas ¿Para qué presumen hombre? ¿Para qué presumes? Es una guarachuda Es una guarachuda Y de ahí De ahí nació la palabra guarachuda Y que les digo yo a todos así Porque yo recuerdo Y pues conozco muchas Ahora ustedes díganme ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué? Demuestran una cosa que no es ¿Por qué les da vergüenza Cuando miran a ciertas personas? No, no todas Hay personas Que son muy humildes Tengo amigas muy humildes Que comprenden Y no se crecen Ni nada de eso Aunque la mera verdad Pues ya tienen Lo que tienen ellas Ya se puede decir Que ya No nacieron O ya no tienen Ahí Como para quedarse Uno Con hambre Pero ni así Ellas siguen siendo humildes Ciertas personas Amigas que yo tengo Amigos Pero otras Ah hijo de la chingada Que son las que menos tienen Y son las más presumidas Las más orgullosas Las más sinvergüenzas La mera verdad Ah Ay Dios mío de mi vida Pero bueno Que Dios me las bendiga Que Dios me las cuide Pero de ahí viene Lo de huarachuda No es por ofender a nadie Yo a todas las aprecio Pero Precisamente por eso utilizo yo La palabra huarachuda Espero que no se ofendan Todas ustedes Yo A todas las aprecio A todas las quiero A todas las Yo Sin las mujeres no puedo vivir Y yo creo que las mujeres tampoco No pueden vivir sin el hombre Sin el huarachudo Bueno Este pinche Burro viejo Ya se va A ponerse los huarachos Porque se va al trabajo Hasta luego